¡Hola gente linda! Hoy nos toca ir a la escuela y ya empezamos la rutina nuevamente lunes 8 de enero casi 5 de la tarde y hoy reanudamos nuestro nuestra experiencia en la escuela en el college más bien en nuestro segundo cuatrimestre hoy el tema que quiero tocar en el día de hoy precisamente es ese ¿verdad? precisamente ese miro en el amigo corriendo la nieve normal precisamente es ese la escuela bueno no cuánto puedes estudiar en canadá ya ustedes lo saben sino más bien mis reviews, mi experiencia, qué tal ha sido estudiar aquí en canadá así que de eso vamos a hablar un poquito más. Hola people acompáñenme en lo que resta del día y nos vamos a la escuela ok así que bye bye y seguimos caminar a la nieve se siente igual que caminar en la arena es así mismo incómodo cuando tú sientes que el piso se mueve debajo de tus zapatos y como que tú no tienes buen agarre es la misma sensación imagínense caminar dos horas en la arena y ustedes van a ver que la nieve no es tan chula amigos estoy justo en la cabina del bus realmente escucho un poquito de eco esperando el amigo autobús y quiero tocarle el primer punto por si ustedes no viste el vídeo anterior yo estoy estudiando un posgrado en el Lantum Courage ahora bien la sede principal de Lantum está en Sarnia que está un poquito al sur de Toronto como una hora hora y media manejando en carro privado no en autobús más tiempo y estoy en la sede de ellos de Toronto en una de ellos tienen una en Mississauga y una aquí en Toronto la de Toronto que es donde estoy es sólo para estudiantes internacionales hay que decir eso que hay no hay ningún canadiense ni uno de hecho el 95% de los estudiantes con mis compañeros que están en la Venezuela en esa sede son de la India el otro son un colombiano un dominicano mentira hay dos dominicanos ya me dijeron que hay otra dominicana que me llevo un trimestre que nos vamos a presentar en este trimestre los dominicano un colombiano venezolano hay muchos brasileños hay muchos brasileños hay un mexicano también hay un poquito distribuido en Latinoamérica pero los 25% son de la India ok así que nada los dejo por ahora porque ahí viene el autobús el autobús el autobús no 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 Hola familia, aquí de nuevo, justo estoy en Shepard Avenue y voy de camino a la escuela y se preguntarán por qué el cambio tan repentino de dentro de la escuela a fuera de la escuela pues es muy sencillo, su amigo Jorge no revisó el correo de la escuela y resulta que ayer no había clave pero bien lo que quería comentarle en el día de hoy es la continuación del vídeo de ayer, obviamente y el próximo punto del cual vamos a hablar es los profesores el trimestre pasado yo tuve cuatro profesores, tres varones y una dama todos muy buenos, la mentira honestamente un review ya muy serio, vamos a cambiar el tono porque ya los tres profesores son muy buenos, muy buenos, ahora la profesora no es muy buena ella es ingeniera civil y todo eso por ella no es muy buena, no explica bien y nosotros algunos de la clase que tenía un poco de experiencia sabemos más que ella de algunos temas, casi todos y ella a lo que se dedicaba era básicamente a enseñar una diapositiva y a repetir lo que daba una diapositiva y la verdad que no nos gustó eso, pero bueno y no fui yo el único que en ese que joder pero nosotros tres profesores son tres de ellas, son de irán los profesores, o sea que ya te pueden imaginarse, hablan inglés bien, no perfecto como si fuera un nativo pero hablan muy bien y son muy profesionales y algunas veces se pasa porque siguen siendo profesores o no, pero la verdad que con estos tres profesores no hubo que hacer, que los profesores son buenos, muy preparados, todos tienen por lo menos maestría, bueno creo, sí, creo que todos tienen por grado en construction management, todos son PMP, la excepción de la profesora, y la verdad que no tengo ninguna queja con los profesores, o sea que el profesor estaba muy bien, o sea que seguimos para la escuela y después vamos a seguir hablando, ok, Max Yo estoy esperando que inicie las clases para hablar del próximo punto y es el método de enseñarse y básicamente aquí las clases son con charlas, ok, son charlas que van dando los profesores sobre los distintos temas que se van a tratar y obviamente tú puedes preguntar todo lo que quieras, resolver todas sus inquietudes, todas esas charlas y o diapositivas que te van presentando, te las van entregando para que tú puedas estudiar, los escambios salen de ahí y de los libros que tienen en cada materia, cada materia, dicho sea de paso, el trimestre pasado yo cogí siete materias, ok, cada materia yo hice, creo que fueron dos proyectos, cada materia, cada proyecto tenía que ocupar un reporte y una presentación, ok, o sea que los proyectos si se entregan con tiempo, lo que pasa es que tú no siempre puedes prepararlo inmediatamente porque tienes que esperar que te den las clases relativas al proyecto, cuántas veces tú puedes hacer el proyecto, ok, o sea que va a ser, otra cosa muy importante, todas las semanas nosotros teníamos un examen, un quiz, como ellos le llaman, un examen de cada materia, o sea que diga, si yo tenía siete cuises a la semana y súmele a eso las semanas de la presentación y dirán, regalo a los proyectos, o sea que sí, por lo menos, semanal había siete cuises o siete exámenes y te dirán, pero un quiz era un examencito pequeño, perfectamente, hasta de treinta preguntas de selección múltiple, o puede ser un solo problema matemático, pero la mayoría de las veces eran los mínimos que nosotros tuvimos fueron unas diez o doce preguntas de selección múltiple, un quiz, y eso era cuando el profesor estaba como contento, que no quería poner mucha clase, así que ya te puedo imaginar, muchas cosas. ¡Gracias! Como vieron el video que les acabo de mostrar, las instalaciones no están nada mal, hay muchas aulas de estudio para grupos, un auditorio central, donde hacen muchas reuniones y conferencias en el centro, y nada, las instalaciones también, los baños son limpios, no voy a decir que no, porque sí, siempre están cuidándolo, este, y nada, con relación a las instalaciones no tengo ninguna, que es este uno de dos edificios, el edificio, este es de un nivel de este edificio, y en algún área es de dos niveles, tiene como un mezzanine, el edificio que está al frente, que es aquí donde están las oficinas, no solo aulas, porque aquí solamente hay aulas, entonces, las salas son iguales, donde hay computadoras, laboratorias de computadoras, todas tienen hasta laptop y computadoras, o sea que, las instalaciones no notan nada mal. Ahora bien amigos, no todo es color de rosa, verdad, hay cosas que no me gustan, o que no me gustan, a mí y a otros, uno de ellos es, por ejemplo, como le comenté, la profesora, que solo se limitaba a presentar las diapositivas, y con respuestas dudosas a nuestras inquietudes, eso, obviamente no me gustó, otra cosa que no me gustó, como le había comentado, es la cantidad tan grande de proyectos, y de cuises, y de exámenes, llega un momento, a mediados y a finales del trimestre, que ya todo está súper extremamente saturado de tantos proyectos y cuises, ya nosotros teníamos una actitud el trimestre pasado, de que nosotros íbamos resolviendo los proyectos, o sea, cuál es el próximo que hay que entregar, y si tenemos que durar dos días trabajando en ese, bueno, dos días, o sea, ok, para mañana y otro, vamos a trabajar en ese, y nos juntábamos en equipo, podrá ser, porque eran extremadamente muchos, eran siete materias, cada una con dos proyectos, por lo menos, y cada una vez que hace un reporte, y una presentación, y dígase la presentación, hay que prepararla también, o sea, que la verdad es que era mucho trabajo, en cuanto al horario, o son a la mañana, o a la tarde, o a la noche, por ejemplo, yo solo tengo clases de dos a cinco, y ya, de dos a cinco, o sea, tengo la mañana libre, y tengo la noche libre. Otra cosa que a mí no me gustó, dámelo aquí, otra cosa que a mí no me gustó, es la cafetería. Pues resulta, como yo lo había comentado anteriormente, que el 99% de los estudiantes de aquí, son de la India. ¿De dónde ustedes creen que el 99% de las cosas que venden en la cafetería? Sí, de ahí mismo. Entonces, al final resulta, de que hay un Team Horton cerca. Entonces, entre clase y clase, siempre uno termina yendo al Team Horton a verse un cafecito, a comerse cualquier chuchería. ¿Ok? Es a propósito, la cafetería aquí es mucho más cara que la del Team Horton, o sea, con más razón para ir para allá. Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola nuevamente chicos, estoy aquí en la plaza, ahora no me acuerdo, por hace como dos videos atrás, yo le puse el nombre. Aquí está Loplos, Bayview Village, algo así, no me acuerdo, ah sí, Bayview Village, wow, miren el nombre de la plaza, en grande ahí, y yo ni el nombre me sabía, pero nada, hoy fue el video de cómo ha sido mi experiencia en Canadá, pero quiero cerrar el video del día de hoy diciéndoles, cuando a ustedes en Canadá le dicen que usted viene a estudiar, es a estudiar, porque la verdad es que es muy demandante, como les comentaba, fueron 7 materias que tomé el trimestre pasado, y a pesar de haber sacado 6A y una B más, el profesor me dijo hoy, Jorge, de hecho una A menos fue el que me puso, me dijo Jorge, en el examen final no te fue tan bien como yo esperaba, yo espero que en esta materia tú me des más, o sea, que tú te esfuerces más, pero bueno, el asunto es que sí, es muy demandante, y cuando ellos te dicen aquí que tú dan un estatus de estudiante, pues ellos esperan que tú estés estudiando, y ellos te exigen, no solamente con los proyectos, con las presentaciones, con los cuises, que son como le comentaba, uno de cada materia semanal, ellos te exigen de que tú respondas a eso, ¿de acuerdo? Pero entonces, quería dejarle con esa conclusión, de que el tema de lo estudio aquí no es fácil, es parecido al sistema que tiene INTEC en Dominicana, que nos llevan volado, rapidísimo, todos los profesores, pues básicamente aquí es lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.